Bueno amigos, estamos ya en nuestro segmento Enigmas con Jaime Rodríguez. Vamos a hablar sobre la oleada de ovnis en la Ciudad de México. Pero nosotros queremos desde ya invitarlos a que hagan sus llamadas telefónicas y puedan hacer sus consultas sobre el fenómeno ovni. Hay nuestro teléfono que aparecerá en pantalla, que es el 562-166, para que Jaime conteste sus libros. Muy buenos días, Jaime. Buenos días, Fernando. ¿Cómo está usted? Pues muy complacido de estar nuevamente un martes aquí en este segmento, ¿no? Que ha contribuido definitivamente a esclarecer mucha información. Cuando nosotros recorremos este país haciendo nuestros trabajos de investigación de campo, que es lo principal que nos motiva, entendemos que la gente ha tenido un gran vacío en la información y que ese vacío en la información ha contribuido para que ellos no tengan claro el asunto del fenómeno ovni. Es por eso que pues veo siempre con mucha gratitud la apertura de este segmento que complicidades le ha dado para que llegue con la información. Es así como antes nosotros nos proveíamos, por ejemplo, de varia información en la prensa, noticias, artículos locales, etcétera, como los que les voy a mostrar ahora. Esta es... esta información es solamente de la última semana. Aquí tenemos, por ejemplo, un título donde ya empieza a salir su información que nosotros ya la hemos dicho a través de varios documentales anteriormente, ¿no? Entonces, textualmente dice, por ejemplo, el científico Richard Holland, todo el material que la NASA acumula ha permanecido en archivos durante más de un cuarto de siglo y forma parte de la investigación de la misión Marte, que se basa en un informe prohibido del gobierno hace 36 años. Bueno, nada nuevo. A través de nuestros documentales ya lo hemos dicho y siempre terminamos diciendo. Este es un tema que el tiempo nos dará la razón. Luego vino una noticia acá en Guayaquil. Ahora, como se le da un poco más de importancia a este tema, que para nosotros, pues, entendemos, es hora de darle una atención renovada, cuidadosa y objetiva, pues, en su parte esencial el señor dice, yo soy de las personas que dicen ver para creer, pero esto era real, era una luz de color verde que tenía una intensidad fuerte, como si fuera como un rayo, ¿no? Entonces, cada vez vamos viendo que las personas como que están teniendo acceso a través de la información y de la observación, que es importante, Verónica, en esto, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, yo nunca he visto estos objetos, pero ¿cuánto tiempo dedican a observar el firmamento? Que es una parte importante, ¿no? Hace algún tiempo nosotros hicimos un documental que se llamó Grandes Enigmas, en donde les presentábamos a ustedes en el Sargana, en el Uzbekistán, en la exunión soviética, jeroglíficos de 8000 años, en donde se veían claramente, en bajo relieve, grabados ovnis, objetos voladores, o aquí vamos a hablar más claramente de naves extraterrenas, en donde se veía un sistema de propulsión que los elevaba, y un ser con un yelmo parado observando esto. Pues bien, acaban de hallar petroglifos con figuras de naves espaciales en el puerto Camarones, en Chile. Claro, esta es la noticia, pero este es el Télex que dio la vuelta al mundo, con todos los detalles. Entonces, existen padres... ¿Qué antigüedad tendrían estos petroglifos? 8000 años, aquí dice, ¿no? 8000 años. Sí, dice Camarones 2200, Santiago, el hallazgo gigantes petroglifos, con figuras muy similares a naves espaciales que podrían pertenecer a una cultura que floreció hace 8000 años en esa zona. ¿Hay vestigios de esa cultura? Desde luego. Aquí dice, junto a los petroglíficos encontrados por trabajadores viales que abrían un camino entre las localidades del valle, se encontraron pinturas rupestres, utensilios funerarios y numerosas momias, así como varias instalaciones funerarias. O sea, es importante tener en cuenta estos testimonios líticos, en donde está registrada la historia. En Perú tenemos, por ejemplo, en el Cusco, la biblioteca, vamos a decir así, o de lítica de este doctor Cabrera, en donde se registra la historia de 5000 años de esta humanidad grabada en piedra. Acá, en sectores aledaños a la Maná, entre Valencia y la Maná, tenemos cerca de ríos meteoritos que han caído con insignias muy especiales grabadas en bajo relieve. Que han sido investigados científicamente. De luego, y tenemos esas fotografías, tenemos los documentos, los videos en programas posteriores, se los vamos a pasar. Ah, qué interesante, Jaime, nos gustaría verlos. Y el último reporte de ayer, aquí está en Argentina, a plena luz del día, los bonaerenses asustados, tres objetos voladores no identificados, empiezan a flotar al de alrededor de toda la ciudad. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo simplemente es que la información está llegando de una forma más objetiva, coherente y organizada. Ahora, justamente ayer nosotros tuvimos la oportunidad de elaborar una rueda de prensa internacional con los señores de Equanet, representantes de Internet en este país, en donde nos logramos entrelazar, mi querida Verónica, con 168 países. Tuvimos, en dos horas y media que estuvimos, llegamos a 1113 preguntas, algo así. Es decir, y las preguntas y las personas seguían entrando a esta rueda de prensa. ¿Cuál es el denominador común de las preguntas que se hicieron, las inquietudes que tienen? Bueno, ecuatorianos son básicamente los que hicieron sus preguntas. Ecuatorianos viviendo en el extranjero, principalmente estuvieron unos 17, 18 países preguntando, que nosotros logramos contestar unas 30 y algo de preguntas, porque lastimosamente el espacio es reducido, pero sin embargo es un trabajo que lo dejamos en suspenso y lo vamos a continuar, desde luego, sí. Y también pues en el próximo programa les ofrecemos, lastimosamente, ahora no hemos podido por razones técnicas, pero en el próximo programa les ofrecemos un resumen completo de toda esta rueda de prensa con los detalles. Pero la temática, existieron tres puntos en los que generaba más la inquietud de las personas. Eran, primero, detalles sobre el asunto de Roswell, la autopsia a este ser extraterrestre, que nosotros pues aquí ampliamente lo hemos difundido y analizado. También hubo inquietud sobre el asunto del ocultamiento de la información. ¿Cuáles son los motivos por qué las autoridades de ciertos gobiernos manejan la información a su albedrío, ocultándola, que es lo que en parte ha contribuido para la confusión y desinformación de las personas? Y como tercer punto ha causado bastante interés, sobre todo en la comunidad escéptica, el asunto de las abducciones e hibridaciones, ¿no? Entonces, sobre esos tres puntos... Abducciones, es decir, personas del planeta que han sido llevadas. Han sido secuestradas. Hibridaciones, personas de este planeta. Así es, mezclas genéticas, raciales que se han dado con seres provenientes de las estrellas. Que esto no es nada nuevo, entre paréntesis, les digo, todos los libros de historia en donde se habla de los orígenes iniciales de las civilizaciones nos registran documentos y nos registran datos en donde constan estas hibridaciones. El próximo especial que Coavisa les va a presentar es precisamente sobre Egipto, en donde ustedes van a ver información sorprendente del origen de la cultura mismo de los egipcios, en donde vamos a encontrar definitivamente, pues, este caso de las hibridaciones, ¿no? Es santísimo, Jaime. ¿Con México? México, pues, como nosotros hablamos hace algún tiempo, México, realmente a partir del 11 de julio de 1991, fecha en que fue el eclipse total de sol, la oleada no ha parado. O sea, cada vez se intensifica más, justamente... Según estaba profetizado, además, ¿no? Sí, en el Códice 13 de los Mayas. Hace dos días estuvimos conversando con mi tocayo y gran amigo Jaime Maussan. Él, este, me está enviando ahora mismo los últimos registros en video que tiene, en donde se ha captado ya a un ser intraterrestre, que es el que anda por ahí, que lo llaman el chupacabras o algo así, en estos... Que me parece a mí medio, caramba, la información medio sensacionalista como ha llegado, pero nosotros le vamos a dar el corte objetivo que hemos manejado siempre con nuestra información. No les adelantamos detalles porque todo lo que nosotros hablamos lo documentamos. O sea, ese ha sido nuestro estilo, la característica. Nunca hemos dado un argumento sin decir siquiera el nombre del científico o el nombre del tratado al que nos estamos refiriendo. Es por eso que nosotros no compartimos cuando en la comunidad escéptica se manejan argumentos y dicen, pero los científicos dicen, pero ¿cuál es el nombre del científico? ¿Cuál es el nombre del tratado? Ese fue otro de los puntos que se trató ayer en esta rueda de prensa internacional. Se emplazó a la comunidad internacional, sobre todo a los científicos que manejan la computación gráfica, se los emplazó a que demuestren que esto no es verdad. Las pruebas que nosotros pusimos, pusimos todas las pruebas tanto de videos como de fotografías tomadas aquí en el país. Bueno, entonces tenemos el video sobre México en donde vamos a poder observar qué es lo que sucede, ¿no? Y también vamos a dar paso a una llamada telefónica, ¿sí? El 11 de julio de 1991, fecha en la que tuvo lugar el eclipse total de Sol en México, la oleada OVNI no ha parado. Y es que tal vez tendrá sentido las palabras escritas en el Códice 13 de los Mayas, las cuales en su parte esencial decían que el 11 de julio sería el inicio del encuentro final entre los señores de las estrellas y esta humanidad. Pues en esta ocasión les vamos a presentar el caso documentado en el que están involucrados pilotos, aeronaves, radares y testigos de un avistamiento OVNI. Dos camarógrafos fueron capaces de grabar al que parece ser el mismo OVNI. La primera grabación fue realizada en la zona del aeropuerto de la Ciudad de México por el equipo de programas de investigación cuando se investigaba una grabación previa. Repentinamente, después de grabar aviones, un objeto circular llamó la atención de los investigadores y decidieron grabarlo. El objeto se desplazaba hacia el sur de la ciudad. Más tarde, el mismo objeto fue grabado en el sur de la ciudad por el señor Eduardo del Callejo, autor de dos de los videos que ya habíamos presentado. Eduardo grabó al objeto que en primera instancia se observa con una consistencia metálica. Después se pierde y no se le puede ver con tanto detalle. Esta es la grabación. Esta es la grabación. Volvamos a ver los primeros segundos en movimiento lento y acerquemos la imagen. Si esto no es un avión, porque claramente no lo es, o un globo o un helicóptero, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es su opinión? Más de 10 especialistas que se encontraban en el Centro de Control de Operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en la Torre de Control de Toluca, fueron testigos de un acontecimiento sin precedentes. En diversos radares fue detectada la presencia de más de 10 objetos voladores no identificados. Los objetos fueron localizados sobre el Cerro del Judío, al oeste de la ciudad. Los controladores aéreos se comunicaron al Aeropuerto Internacional de Toluca, que se encuentra más cercano a la zona. El personal del aeropuerto de Toluca fue capaz de observar a los objetos a simple vista, realizando los mismos movimientos que habían sido descritos anteriormente. En repetidas ocasiones, se solicitaron las cintas donde se encontraban grabadas las imágenes de los ovnis, en los radares, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Los movimientos que se ven son los del objeto? Son los del objeto, porque la cámara está bien puesta sobre un tripié, nivelado el tripié, porque los tripiés que utilizamos llevan un nivelador. No tiene movimiento la cámara más que el de seguimiento del objeto, y el movimiento que se ve es del mismo objeto. ¿Qué es el lugar? Sí, es la primera vez. La primera vez que yo veo ese lugar, y con tanta suerte que salió, lo grabé. Además, el equipo que llevaba yo de Super 3, una cámara de TACAM con extender. Es una cámara increíble. Exacto, es equipo profesional. ¿Grabado por un profesional también? Efectivamente. Ya, y luego tenemos pues ya el tiempo, pues se nos ha agotado. Sin embargo, les ofrecemos próximamente el testimonio de los pilotos de un mexicana y un cuasar que estuvieron, y lo tuvieron, como tráfico estático a este objeto. Bueno Jaime, muy interesante. Muchísimas gracias por este segmento. Y pues continuaremos en la investigación del fenómeno aquí. En eso estamos. Hasta el próximo martes. Gracias Verónica, hasta el próximo martes. Que pasen muy bien. Bueno, y continuamos nosotros con...